Nuevo ataque suicida en Nigeria. Al menos 20 personas podrían haber perdido la vida en este suceso. Algunas fuentes elevan la cifra hasta 50. Ha ocurrido en un mercado muy concurrido de Maidiguri, en el noreste del país. El atentado, que aún no ha sido reivindicado, se ha producido en una zona donde opera el grupo islamista Boko Haram. Este fin de semana, otras 30 personas perecieron en dos ataques perpetrados por esta secta radical.